Hola, hola y bienvenidos a la Biosona. Yo soy el Famos y estoy junto a la Galleta Maris para nuestra cuarta emisión de la Biosona. Ya estamos en la cuarta. Cuarta, no puedo creerlo. Estás entrando a la Biosona. Tres, dos, uno. Vamos a empezar con la Biosona. ¿Cuál es nuestro episodio de hoy? Tenemos que hablarles un poquito de cómo es que se organiza el tiempo aquí en la Tierra. O sea, son millones de años desde la formación hasta que aparecen los primeros seres vivos y hasta el momento en el que estamos ahorita. Y es importante que entiendan cómo es que organizamos todos estos millones de años, porque es muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, en el episodio anterior nos quedamos en la formación de la Luna. Entonces tenemos el Sol, el Sistema Solar, la Tierra, la Luna. Ya llegó agua en los asteroides. Y estamos hablando que ahora empieza un periodo muy crítico en la historia de la Tierra, que es el Precámbrico. Toda la historia de la Tierra está dividida básicamente en Precámbrico y Fanerozoico, que es una división, podríamos decirlo, antropocéntrica. No realmente antropocéntrica, sino biocéntrica, porque hacemos esta división fanerozoica. Fanerozoico significa fanero, que es visible, y zoico, vida. Entonces tenemos vida visible. El fanerozoico empieza desde el Cámbrico, que es donde empezamos a ver todos estos fósiles de animales más o menos grandes, moviéndose alrededor. Tenemos bioturbación. Bioturbación es cuando los animales se meten en el sedimento y dejan como cuevas, y esas cuevas se preservan en los fósiles. Esta es la bioturbación. Y porque podemos ver esta vida actuando en la Tierra, lo llamamos fanerozoico. Por mucho tiempo se pensó que el fanerozoico era el origen de la vida, porque antes de eso no hay nada y después tenemos muchos animales. Ahora sabemos que la vida empezó muy poco tiempo después de la formación de la Tierra, como mil millones de años, que suena mucho, pero en realidad es muy poco. Fue el tiempo en que tardó la Tierra en enfriarse y más o menos consolidarse y tener algo estable. Exacto. La primera atmósfera de la Tierra era reductora, después algo pasó y tenemos el origen de la vida. Bueno, es importante que menciones lo que significa reductor, que no había oxígeno, básicamente, y solo había CO2. Si recuerdan sus clases de química, será oxidante y reductor. Exacto. Las reacciones de redox, óxido reducción. No es el rhodox de Morelia Michacán, sino el redox. Redox. Si quieres formar parte de la Biosona, envía un correo a contacto, arroba, Biosona, punto com. Y ahora estamos con la Tierra. Como al inicio no había nada, vamos a seguir explicando esto de las eras y oleitas. Entonces ya sabemos que estamos en el precámbrico, donde tenemos una atmósfera diferente a la que tenemos hoy. Al principio todo violento, caótico, después surge la vida. Y por mucho tiempo tampoco pasa nada. Porque tenemos células, van creciendo y demás, pero hay mucha limitación por alimentación. Entonces las bacterias van ahí más o menos, hasta que eventualmente surge la fotosíntesis. Pero eso, para eso pasó mucho, mucho, mucho tiempo. Después de, bueno, de que aparecen los primeros procariontes. Porque los primeros procariontes no hacían fotosíntesis. Sí. Viéndolo así, por encima, tenemos origen del sistema solar, origen de la Tierra casi inmediato, y origen de la Luna un poquito después, origen de los océanos, tenemos origen de la vida. Un tanto después, tenemos origen de la fotosíntesis. Y mucho rato después, tenemos origen de los eucariontes, ni siquiera animales. Y después, otro tanto después, tenemos los primeros animales que van surgiendo por ahí de acá. Y después, el Cámbrico. El Cámbrico empieza en 540 millones de años. Y la Tierra tiene 4.5 mil millones de años. Es decir, que hubieron 4 mil millones de años sin nada. O sea, sin animales, solo había bacterias. Sí, son increíbles las bacterias. Entonces, si hacemos una... Si tenemos una línea recta, como... No sé, digamos... Ah, hay un ejercicio muy bueno que es... Con tu mano extendida. Si todo tu brazo es la historia de la Tierra, tu hombro es el adiano, donde empieza toda la historia de la Tierra. O el Cámbrico es la palma de tu mano. Básicamente. O... Y al final tienes solo tu dedito, que es donde estamos. La mugrita de tu uña, de tu último... De tu dedo más largo. Esa es donde estamos nosotros ahorita. Sí. Entonces, si consideramos todo esto, sí está raro esta división. No es como que Precámbrico fue un rato y después el Fanerosoico. El Fanerosoico es un periodo muy pequeño de tiempo. Realmente. Casi todo... Durante toda la historia solamente han habido bacterias. Sí. Pues ya ves que en el artículo de Gould, él dice que realmente no podemos hablar de era de los reptiles, era de los homínidos y así. Porque realmente los que han estado pues todo el tiempo aquí en la Tierra básicamente son las bacterias. En realidad es la era de las bacterias. Y sigue siguiendo la era de las bacterias. Este personaje es Stephen J. Gould, un famoso paleontólogo y biólogo evolutivo que trabajaba en Nueva York, pero no recuerdo en qué universidad. Estuvo en Harvard. Estuvo en Harvard, pero hacia el final... Bueno, trabajó en el Museo de Historia Natural de Nueva York y es muy famoso porque escribió muchos libros de divulgación haciendo accesible toda esta información para las personas interesadas sobre la paleontología y la evolución. Y dentro de la biología también es muy famoso porque también tiene artículos muy buenos. Él propuso una teoría novedosa para explicar cómo son los patrones evolutivos. Tenemos a la selección natural, que es como lo que propuso Darwin para explicar la evolución, que se aplica muy bien. Pero lo que dice Stephen J. Gould es que cuando tú vas al registro fósil, las especies no parecen estar cambiando en línea recta y constantemente todo el tiempo, sino que lo que parece estar pasando es que las especies, una vez que están formadas, permanecen en estasis por mucho tiempo y de repente surge un cambio mental que les hacen saltar abruptamente hacia otro estado o una especiación, es decir, hacia otra especie, y esas continúan en estasis hasta que sale otra. Es decir, que van evolucionando en escalera en lugar de una línea recta diagonal que va subiendo. Exacto, es como que hay una larga pausa, o sea, estasis es como pausa que no pasa nada y de repente ¡pum! ¿no? Explosión, explosión de diversidad o no sé, que aparecen algunos organismos y luego otra vez un periodo muy largo de pausas y nada y otra vez ¡pum! Es algo muy distinto a lo que dice Darwin. A eso se conoce como equilibrio puntuado. Equilibrio porque está en equilibrio o estasis en un tiempo y puntuado porque hay puntos en el punto de salto. Si lo ven es como una escalera que va así. Un escalón y luego sube otro escalón. El punto sería el escalón. Exactamente, ¿no? Sí. Y esta controversia de Darwin con su selección natural gradualista y el equilibrio puntuado que es saltacionista porque te dan saltos. Exacto. Pero en realidad ahí hay como cierta cuestión de semántica porque los cambios sí son graduales solo que hay un periodo de éstasis. En realidad es como un continuo filogenético. Entonces hay que verlo como más a detalle en cada cosa pero bueno, eso lo vamos a ver después. Por ahora, sigamos con que Stephen Jay Gould decía que si nos fijamos en la diversidad en realidad siempre ha sido la era de las bacterias porque si ven en el tiempo de los dinosaurios como la era de los dinosaurios y después de los dinosaurios la era de los mamíferos y antes de eso en el nordobísico la era de los peces. Exacto. Pero en realidad las bacterias siempre han estado ahí desde que aparecieron han dominado el planeta solo que son pequeñas y no se ven pero están en todas partes, son omnipresentes. Y muchísimo, muchísimo tiempo antes de que aparecieran los eucariontes, como decías y ni mencionamos a los animales o sea, mucho, mucho antes las bacterias ya estaban aquí en la tierra y han estado, o sea, nunca han tenido así como desapariciones del registro ni nada o sea, sí han desaparecido quizá algunas especies o no sé pero realmente siempre están aquí con nosotros. Sí, como grupo están ahí y en realidad no sé bien si se ha estudiado el ritmo con que se extingue una especie de bacteria creo que es difícil saber Sí, es muy difícil. Sí, una bacteria se extingue, es una especie de bacteria se extingue, ¿no? Entonces, quién sabe, a lo mejor ni siquiera se extingue un solo cambio Ajá y pues es un poco diferente porque como se reproducen asexualmente la mayoría del tiempo o tienen dos modos o se reproducen asexualmente solo casi clonándose por fisión binaria o con su pilis sexual o son totalmente promiscuas y liberan ADN, juntan ADN de otras especies y es un caos entonces cuando intentas hacer filogenias te sale todo un revoltijo lo que Antonio Lascano solía decir, el nopal filogenético en lugar de un árbol, un nopal Esa refresca es muy buena De todo ahí mezclado Bueno, estuvimos mencionando una palabra eucariontes y tenemos bacterias Entonces aquí vamos con biología 101 Introducción a la biología ¿Qué es un procarionte? ¿Qué es un eucarionte? Eso es para los que no los que odiaban su clase de biología Obviamente en los biólogos eso es como Basiquísimo Te lo mencionan en la sopa Pero bien, entonces las bacterias Son procariontes Pero también hay otro grupo de organismos que son superficialmente muy semejantes a las bacterias Si las ves en un microscopio son una bolita que se llaman arqueas Arqueas es un nombre común como de cuates y el nombre largo es arqueobacterias Se llaman arqueobacterias porque cuando se descubrieron se pensaban que eran más antiguas que las bacterias Que fueron las primerísimas que aparecen Eso fue lo que se pensaban en mis arqueos Porque generalmente las arqueobacterias se encuentran en lugares muy extremos Como en las aguas termales En lugares supersaladísimos En Yellowstones En lugares de mucha temperatura De mucha sal O de poca temperatura O con mucho azufre incluso En lugares donde normalmente las células no pueden subsistir Y en este lugar Bueno y cuando se descubrieron se pensaba eso Entonces se les puso arqueobacterias En las diferencias entre una bacteria y una arqueobacteria Tienen muchas proteínas diferentes Tienen muchas diferencias en la composición de la membrana Bueno recordemos que la membrana es la capa que está Pues básicamente aislando a todo lo que hay dentro del organismo En este caso de las arqueas y de las bacterias Esta capa delimitadora Entre el organismo y el medio externo Y justo ahí está la diferencia Entre bacterias y arqueobacterias Las proteínas que forman parte De esta Pues de esta membrana La composición y la estructura y todo Si nos ponemos filosóficos Y a pensar que es Una célula Las células como un conjunto De actividades metabólicas De actividades químicas Que están ocurriendo aisladas del medio exterior Y se aíslan por medio de la membrana Y el ADN es muy importante Porque guarda toda la información De cómo hacer proteínas Pero en realidad yo diría Lo más fundamental de una célula es tu membrana No tienes células y no tienes membranas Claro Justamente Y bueno hay más detalles técnicos De cómo están compuestas las membranas Pero son diferentes capas Con lípidos ligeramente diferentes Ligeras proteínas diferentes Pero básicamente la membrana Es esta membrana lipídica O sea que tiene un Un extremo es como una bolita Y tiene como dos piernitas Eso le da una bipolaridad Recuerda que es una doble capa Entonces las cabecitas Quedan mirando hacia afuera De la célula y hacia adentro Como el medio interno y el medio externo Entonces esas colitas Quedan adentro Y es la parte hidrofóbica Y la parte hidrofóbica Entonces está afuera En contacto con el agua Tiene mucho sentido Exactamente Porque incluso aunque no tengas Una doble capa Cuando comes caldito de pollo Siempre ves como esas burbujitas De aceite Químicamente nosotros decimos Que son miselas Si tú las observas Al microscopio O con mucho detalle Con algún aparato Puedes ver que todas las cabezas Están Pues como Haciendo esta conformación redonda Y dejando todas las colitas adentro Y es justo la Pues la ruedita que tú ves De grasa en tu caldito Y no es una doble capa Pero se sigue comportando De la misma manera Con Como es bipolar Pues sigue como guardando Las colitas adentro A salvo del agua Sí Yo cuando era niño Me gustaba jugar Con los perfumes de mi mamá Y hacían mezclos extraños Con agua y así Y a veces se formaban Como burbujitas Como bolitas de aceite Y eran como células Solo que eran muy grandes Para funcionar como una célula Exactamente Y no tenían DNA Ni nada de eso No Pero sí Entonces eso es básicamente La membrana Creo que es de las cosas Más importantes de una célula Porque muchas reacciones químicas Tienen que ver con la membrana Porque las reacciones químicas Necesitan una superficie Para poder llevarse a cabo Más eficientemente Exactamente Entonces Si las cosas solo están flotando Por ahí Es difícil que dos compostos químicos Choquen y se unan Pero si uno está pegado a la membrana Es más fácil que otro venga Y se una Exacto Porque además la membrana Es la que permite Que entre o salga Algún producto De la célula O hacia la célula Y también esta Bueno en el caso De las células más complejas Tienen su matriz ¿Recuerdas eso? La matriz extracelular Y esta es básicamente La que permite La comunicación Entre las células Adyacentes O sea Esto es súper importantísimo O sea No nada más estamos hablando De la doble capa Sino todo lo que hay Afuera de la doble capa Y que está relacionada Con esta O sea Es súper importante Tienes mucha razón O sea No puede haber nada Sin una membrana De ahí se lleva todo Sí Y aunque aún no se ha puesto De acuerdo En qué fue primero Pero primero fue la membrana El huevo La gallina Sí En el origen de la vida Eso no lo hemos tocado mucho Porque Que sí hay muchos Muchos detalles ahí Pero Sí hay muchas hipótesis De cómo Empezó todo Y mucha gente dice Que es el primero La membrana Incluso Esta es su variedad De la ARN Que es el primero Y demás Pero bueno Nos estamos decidiendo De explicar Las diferencias Entre procarientes Y eucariantes Ajá Entonces tenemos Procarientes Las bacterias Y las arqueas Que son muy Semejantes Pero tienen Diferencias químicas Que las Pasamos al detalle Son muy diferentes Pero químicamente Si las ven En microscopio Son dos bolitas Como si las dibujan Son dos bolitas Exactamente Y se cree Que las arqueas Están más relacionadas Con nosotros Pues la composición De la membrana Un poquito más Pero son los tres dominios Que tenemos En diferencias A la química Tenemos bacterias En un extremo Tenemos arqueas En el otro Y después Eucariones Eucariones Esos dominios Los propone Margulis Y Wuz Exactamente Más adelante Hablaremos de Margulis Y de Wuz Pero Wuz No sé cómo se pronuncia Su nombre Yo tampoco Pero bueno Wuz Y Lin Margulis W-O-E-S-E Exacto Más adelante Tengan en mente Estos nombrositos Porque los vamos A mencionar Son muy Muy famosos Y muy importantes Bueno El punto es que Tenemos estas Tres divisiones Dos principales Procariontes Que son Leucariontes Los procariontes Son las bacterias Y las arqueas Se llaman Procariontes Porque no tienen Núcleo celular Es decir En sentido Estricto Ajá Es decir No tienen Un compartimiento En donde Están guardando Su ADN Su material genético Sino que está Así como Entre comillas Regado En el citoplasma Que es la parte central O la parte de adentro De la célula Entre comillas Porque en realidad Si tienen mucha Mucha organización Interna Solo que no tienen Membranas internas Exactamente En los eucariontes Eucariontes De verdadero Y carionte núcleo Si tienen un núcleo Membranoso Es decir Que es casi la misma Composición de la membrana Pero está adentro Exactamente Y ahí está organizado Todo el material genético De cierta manera En cromosomas Generalmente Es decir Que es linear Bueno más bien Los cromosomas Los observas Hasta que te vas Hasta que la célula Se va a dividir Normalmente El ADN Se encuentra En tiritas Es como linear Exactamente Y en procariontes Es circular Exacto Y bueno Tenemos eso Que es como La Diferencia principal Por eso Procariontes Antes del núcleo Y eucariontes Núcleo verdadero Si núcleo Con núcleo Es la división Principal Hay otra Que es La presencia De mitocondrias En eucariontes Y La presencia De la mitocondria Fue lo que llevó Aline Margulis A proponer La teoría Endosimbiótica Básicamente Palabras más Palabras menos Lo que dice La teoría Endosimbiótica Es que había Un procarionte Ancestral Quizá relacionado Con las arqueobacterias Un poco grande Que cuando Aparecieron Las algas Fotosintéticas Bueno no las algas Las cianobacterias Las bacterias Que producen oxígeno Apareció la fotosíntesis Esto generó Una gran presión De selección Y una gran Mordondad Porque esas células No estaban Adaptadas Para el oxígeno El oxígeno es muy tóxico Entonces bueno De algún modo Se empezaron a juntar Como que Hay muchas células Comen por phagocitosis Es decir Que solo engullen A otra célula Y se forma Como una vesícula Como una parte De la membrana Se extiende Hacia adentro Y la célula Queda atrapada En esta vesícula Y después Llega otra vesícula Con enzimas digestivas Y las disuelve Y las higiene Y es así como Ese alimento Algo pasó Y no se llevó a cabo Esta digestión Y esas bacterias Quedaron viviendo ahí Y como Por me pasaron Muchos millones de años Se formó Básicamente un organello Hubo una interdependencia En que esta célula Grande No podía vivir Sin esta pequeña Y la pequeña No podía vivir Sin la grande Y conforme fue pasando El tiempo Mucho del material genético De las bacterias Pequeñas Que estaban adentro Fue migrando Hacia el núcleo De la bacteria grande Y así tenemos Una mitocondria Si analizamos Químicamente Vemos que tienen Doble membrana Las mitocondrias De hecho Esa es una De las evidencias Que se ponen Para decir Que el origen De la mitocondria Fue bacteriana Porque tiene Las dos membranas Tiene su propio Material genético Y se puede Dividir ella Solita Para multiplicar Como una bacteria Así es Exacto Lo mismo pasa Con el cloroplast Entonces tenemos Una célula Con Con mitocondria Y después Independientemente Uno de Ellos siguieron Evolucionando Y otro grupo Adquirió Una xenobacteria Engullen Esa xenobacteria Y se forma El cloroplast Es como una mitocondria Pero en vez de Consumir Oxígeno Produce oxígeno Exacto El chondral Y ahí fue El origen De las algas Que es el linaje Que da hacia las plantas Y el linaje Que solo tiene Las mitocondrias Da origen Hacia los animales Hongos Y demás cosas Entonces Ya tenemos En nuestra cabeza Un mapita Tenemos Procariontes Bacterias Y arqueobacterias Y tenemos Por otro lado De los eucariontes Cosas Generalmente Más grandes Con núcleos Con mitocondrias Y cloroplastos Es como lo esencial Tienen otras cosas Pero eso es lo Esencial Que necesitan saber Y Tenemos en este grupo Todo lo que Normalmente viene A nuestra cabeza Cuando pensamos En cosas vivas Pensamos siempre En bacterias Y después pensamos En Hongos Pensamos en plantas En algas En animales Y hay muchas cosas En los animales Que la gente No cree Que son animales Por ejemplo Las esponjas Marinas Cuando menciono Que trabajo Con esponjas Y que son animales Todo se sorprende Porque piensan Que son plantas Y lo mismo Pasa con los corales Sí La gente cree Que son plantas Hay animales Que pueden hacer Fotosíntesis No los hacen ellos Sino que tienen Simbiontes Que producen La fotosíntesis Pero ellos Pueden alimentarse Del sol En última instancia Aunque en última instancia Todos nos alimentamos Del sol Porque consumimos Plantas Que consumen Sol Producen La energía A partir de la luz O consumimos Animales Que consumen Plantas Entonces Al final Todo el planeta Depende de la energía Que es producida Por el sol Sí Somos súper Dependientes Entonces En su cabeza Ya tienen este mapa De las principales Divisiones de la vida Y como les expliqué Esto se fue dando Muy Poco a poco Está sintonizando A la persona Volviendo a las eras geológicas, tenemos el origen de la vida, 3.5 mil millones de años, es decir, mil millones de años después de la formación de la Tierra. Es lo más que nos podemos acercar, puede que la vida se haya generado un poquito antes, pero no sabemos bien, porque no hay fósiles, entonces solamente podemos llegar a través de métodos indirectos. Y después tenemos el origen de la fotosíntesis, que fue un evento muy radical en la historia del planeta. Tenemos que antes era la atmósfera reductora, no había oxígeno y demás. Empieza la fotosíntesis como una forma de obtener más energía, más alimento del Sol, usar esta energía que está allá afuera. Y se empieza a acumular poco a poco este oxígeno en la atmósfera. Empieza a matar a las cosas que no pueden soportar grandes presiones de oxígeno. Esto tomó obviamente mucho tiempo, porque hay muchos elementos químicos reductores, hay mucho hidrógeno. Entonces cuando aparece el oxígeno rápidamente es eliminado, o se elimina este potencial oxidativo. Pero conforme fue aumentando, 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 porque la fotosíntesis obviamente era muy adaptativa, porque de repente ya no necesitas consumir la materia orgánica alrededor, sino que puedes producir tu propia comida. Obviamente esto es costoso de evolucionar, así de nuevo, así no tienes nada y de repente tienes una maquinaria para fotosíntesis. Es muy complicada, pero una vez que la tienes en su lugar, puedes hacer cualquier cosa porque no tienes límites básicamente. No, es fantástica. Obviamente si tienes límites conforme, por ejemplo, las algas o más bien las plantas tienen ciertos requerimientos de nutrientes. Pero en las cianobacterias por lo general, algunas pueden producir su propio nitrógeno. No producir, sino obtenerlo, porque hay mucho nitrógeno en la atmósfera, pero está en una forma química que es difícil de asimilar. Y es muy caro romper este triple enlace que tiene el nitrógeno molecular, M2. Tiene un triple enlace, entonces es muy difícil romper esto para poder producir proteínas, porque las proteínas son aminoácidos, entonces tienen grupos aminoácidos, tienen grupos de nitrógeno. Entonces, hay ciertas bacterias que pueden hacerlo y se ve un poco limitado su crecimiento debido a que necesitan mucha energía para romperla, pero no depende ni nada más. Y pues así va sucediendo esto, se acumula oxígeno, algunas cosas mueren y esta acumulación va produciendo la capa de ozono. Súper importante para la vida. Y con esta capa de ozono, la fotosíntesis aumenta incluso aún más, porque al inicio, sí, las bacterias pueden obtener energía de la luz del sol, pero la luz del sol también es dañina si estás muy expuesto a ella. Entonces tienen que estar como un poco cubiertas, quizá con una película de sedimento o de alguna forma, o un poco profundo en el mar, para poder obtener la energía del sol sin que tu célula sea destruida por los rayos y tal, tal, tal. Exacto. Pero una vez que tenemos a la capa de ozono, la fotosíntesis se dispara aún más. Todo este proceso lo vemos en el registro fósil, bueno, en el registro geológico, con estas capas de hierro bandeado, porque en la tierra había mucho hierro que estaba reducido, flotando en el mar, y cuando se empezó a liberar el oxígeno se fue oxidando este hierro y precipitando. Y ahora lo vemos en estas capas, que es básicamente de donde obtenemos todo el hierro que usamos en la actualidad. Ahí se formó todo nuestro hierro en este periodo. Y otra cosa que es importante es que justo como este hierro estaba reducido, era como un... Tienes un lugar suficientemente húmedo y se forma como moho. A veces son películas bacterianas, casi siempre, pero a veces son... Mucha gente dice, ah, son hongos, pero los hongos no son verdes porque no tienen cloroclastos. Muchas veces son algas, las algas están en todos lados. Entonces tenemos eso, tenemos... ¿En qué nos quedamos hoy? Tenemos educariontes, procariontes, tenemos la tierra todo el inicio, sea como el oxígeno, sea como el oxígeno, y después Snowball Earth y animales. Nos vemos en la siguiente emisión para hablar de el Cámbrico y de todo el fanerosoico. Cámbrico. Recuerden, 4.000 millones de años y la tierra estaba dominada solo por bacterias. Y sigue estando dominada por bacterias. Pero la tierra tiene 4.500 millones de años y 4.000 de esos millones de años solo había bacterias. Hoy en la noche... Nos vemos... No, no. En la próxima. Hoy en la noche, ¿qué? Déjales tarea. Hoy en la noche, acuéstense, muy cómodos en su cama. Pónganse a ver el techo de su cuarto y piensen en esto. Piensen en las bacterias, lo importante que son todo el trabajo que han hecho básicamente aquí en la tierra. Y todo este tiempo del que hemos estado hablando. El ejemplo del brazo es muy bueno. Imagínenselo. Pueden dibujar en el techo de su cuarto una línea del tiempo y pensarlo. Y darse cuenta realmente que esto es muy profundo. Muy, muy profundo. Piénsenlo. Ahora sí. Sí. Hay otra tarea sobre los millones de años, pero esa la dejaremos para la siguiente. Bueno, entonces nos vemos. Nos vemos en la próxima. Emisión. Gracias por escucharnos. Hasta pronto, amigos. Pero antes tenemos correo y tenemos una pregunta que contestar que nos la envió Viviana Vivianita, también conocida como Alma de Pueblo, que nos preguntó por Twitter cuál era el mecanismo de acción por el cual estos compuestos desinfectantes matan bacterias. Y bueno, cuando lo leí dije, bueno, pues cómo funcionan, matan las bacterias y ya, ¿no? Pero me puse a buscar y sí es un poco complicado la cuestión. Entonces, hay varios tipos de estos productos en México. Son muy comunes para desinfectar verduras, fruta, agua inclusive. Dice que no es tóxico, entonces lo puedes poner en el agua y te lo puedes tomar. No necesitas enjuagarlo. Hay varias marcas, pero si entras a varias de esas, lo que te dicen es que esta tal marca es un bactericida para agua, para alimentos, para utensilios en casa, restaurantes, edificios, oficinas, hospitales, para todo. Pero también dice, no contiene cloro ni yodo, no es tóxico y elimina más de 600 microorganismos. No entiendo ese número, pero bueno, que elimina un buen porcentaje de los microorganismos, no deja olores, sabores desagradables, entre otros beneficios. Entonces, se usa para todo y obviamente es muy efectivo para matar bacterias, pero no usa nada de lo que convencionalmente pensaríamos que se puede usar para matar bacterias. Primero, lo que uno piensa es como alcohol y no, no usa alcohol. Yodo, que es muy efectivo, se usa mucho en los hospitales. Esta sustancia como cafecita y no, no tiene yodo, ni tampoco tiene cloro, que es lo que usamos para el agua potable, hipoclorito para las albercas o piscinas. No tiene nada de eso. Entonces, ¿cómo es que funciona? Hay varias marcas, pero lo que dicen es que usan plata o plata ionizada. Y lo que hace es que la plata de algún modo altera y rompe. Entonces, interactúa con la membrana de las bacterias y las rompe. El mecanismo por el que esto sucede no está completamente entendido. Ahí lo explican de una forma un poco sencilla en la página, pero no es del todo como 100% lo que pasa. En la página dicen que el ion, bueno, el átomo de plata como está ionizado empieza a vibrar y que eso mata las bacterias. Entonces, más bien es como que el ion de plata se pega a la membrana y la rompe. Entonces, cuando se han hecho experimentos para ver qué es lo que sucede, se trata a las bacterias con plata y luego se las lleva a un microscopio que es mucho más potente que un microscopio óptico donde usamos luz. Usamos el microscopio electrónico de barrido que en lugar de luz visible utiliza electrones para ver. Entonces, la longitud de los electrones es más pequeña que la longitud de onda visible y podemos ver cosas con muchísimo más detalle. Podemos ver bacterias y lo que se ve es que tras ser tratadas con esta plata hay cambios morfológicos en la membrana, se rompe esta membrana y también hay daños en otros elementos del citoplasma, en otros elementos del citoplasma. Recordemos que las bacterias, hoy esta pregunta tiene mucha relevancia para el tema de hoy porque vimos procariontes, eucariontes, entonces procariontes no tienen núcleo y bueno, dado que la membrana es responsable de la respiración de la bacteria porque no tiene mitocondria, pues básicamente la bacteria se asfixia, entre comillas, entre comillas. En realidad la estás matando bruscamente, pero digamos que es una de las partes que afecta. Esto lleva a que pierda la permeabilidad y la bacteria no es capaz de seguir haciendo lo que normalmente hace, no es capaz de respirar y pues muere. Y eso tiene mucha relevancia a lo que decíamos de que la membrana es muy importante para la vida celular y muchos antibióticos justamente tienen este, antibióticos y antisépticos tienen este mecanismo de acción de atacar directamente a la membrana. Vamos a seguir viendo esto de bacterias, procariontes, eucariontes y qué relevancia tiene. Buena pregunta, Viviana. Y por acá tenemos una carta. Muy buenos días, mis queridos parceros. Aparentemente nos escuchan en la mañana porque hay varios que ya nos han dicho buenos días o buen día. Reciban un cordial saludo, dice el Macairodonte desde Colombia. Un fuerte abrazo y mis felicitaciones por su podcast. Ya soy uno de sus seguidores, qué chévere que se generen espacios para compartir esta interesante información para quienes realmente estén motivados por comprender todo lo que nos rodea. Alguna vez pensé en hacer algo así para mis estudiantes, pero todavía no me animo a iniciar. Pero cuenten conmigo si puedo colaborarles, espero algún día acompañarlos en su programa. Nos encantaría. Ya veo que somos muchos biólogos desintegrados y enfocados en varios campos, cosa que me parece genial. En mi caso estoy dedicado a la docencia. Bueno, solo pasé a saludar. Mucho ánimo, continúen con esta magnífica idea. Saludos desde Bogotá, Colombia. El Macairodonte. Sí, nos encantaría. De hecho estamos también poco a poco trabajando en la página y vamos a necesitar gente para escribir entradas, para poder tener temas variados. Y estaría bueno hacerte una entrevista para ver qué nos cuentas de la biología en Colombia y cómo es la docencia en Colombia. ¡Bienvenido Macairodonte! Y tenemos también algunos saludos que mandar a nuestros amigos de la Universidad de Alberta. Lucía de Uruguay, que ya se tituló, entonces regresó a Uruguay. Saludos, nos escucha desde Uruguay. Y eso está bien. Carlos y Enrique, que también ya terminaron y ahora están en Veracruz, me parece. En Ciudad de México. Ya me perdí. ¿Dónde están? Salúdenos, escríbanos para saber dónde andan. Y ellos son geólogos. Y también tenemos otros saludos por ahí. Tenemos saludos de... Esto lo voy a decir con su nombre de Facebook porque no dijo ningún name, ningún nickname. Carlos Guzmán, que él estaba en Biología y luego se cambió a Historia. Creo que ya está por terminar Historia o está ya casi del otro lado. Y... ¿Qué más? Ah, y tenemos también saludos desintegrados, bueno, de gente que nos ha mandado muchas buenas vibras para el programa. Sobre todo Cerecia Redactiva. Ya leímos a Viviana Vivenita, a Nescaplita. Y recuerden, los que estamos aquí somos varias personas. Está la galleta Maris, por supuesto. Está el Chompita tras los controles. Quienes habla, el Juan más peo. También tenemos, por ejemplo, a Freemiot, que nos está ayudando con la administración. Tenemos a Ailín, que ya me regañó. No es Ailen, es Ailín. Pero hay una cuestión ahí con los nombres venezolanos que ella nos va a contar. Nos está ayudando ella mucho con el Twitter. Y en el futuro, Tierra nos va a ayudar. Y bueno, ahora Macai Rodonte, que se ha puesto al servicio para lo que necesitemos. Esto ya va a ser un poquito más adelante. Los van a ir viendo más cuando ya tengamos la página pronto. Por último, queremos ir otra vez a las estadísticas de la viozona en Spotify. Y bueno, recordarles que también ya estamos en Podcast Addict y en Pocket Cast. Entonces nos pueden encontrar ahí. Spotify, iVoox, Pocket Cast, Podcast Addict. Muy pronto, un par de semanas, estaremos en iTunes también. Pero bueno, lo que quería decirles es que en Spotify tenemos unas estadísticas muy interesantes. Primero que, por mucho tiempo, Shakira estuvo en la posición número uno como el artista más escuchado. Y ahora Queen está en primer lugar. Y en tercer lugar está Pink Floyd. Y en cuarto está Kandinsky Dirá, lo que me dice que hay muchos desintegrados escuchando. Y en cuestión de países, México está en primer lugar. Pero también tenemos, y esto nos sorprendió, tenemos varias personas de Bolivia que nos escuchan. También varios de Colombia y de Argentina. Entonces, escríbanos, mándenos un saludo para saber quiénes son. Porque nos llena de alegría tener escuchas de varios países. Y no lo esperábamos, menos tan pronto, ya apenas en la tercera misión. En la cuarta. Entonces, eso. Y todo lo demás. Bueno, creo que por ahora están así. Espero no quedarme con ningún pendiente de ningún saludos. Pero, miren la hora. Ya nos llevamos más de 20 minutos extras de saludos. Pero bueno, está bien. Tenemos que dejar esto ahí asentado. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, estamos saliendo los sábados, sábados de Biosona. Encuéntrenos en todas las redes sociales. Bueno, son en Twitter y en Facebook como La Biosona. Y nos pueden enviar un correo con preguntas y saludos a contacto arroba labiosona.com Estaremos muy felices de recibir sus comentarios. Adiós. Adiós. Esto fue La Biosona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto. No te pierdas nuestro próximo episodio.